Muy bien, y seguimos hablando de los deportes de combate, pero ahora del karate en Norte de Santander, porque los deportistas rojinegros se preparan y piensan ya en los Juegos Deportivos Nacionales. Por primera vez en la historia, Norte de Santander logró clasificar a Juegos Nacionales al equipo femenino, el cual estará conformado por Astrid Quijano, Laura Yasmina Aguirre, Diana Carolina Ramírez y Ángeli Sepúlveda, bajo la orientación de la Sensei Betzahuarina Naya. Logramos la clasificación del combate equipo femenino, que era algo que siempre habíamos soñado. Las niñas las tenían muy inquietas y se motivaron mucho, porque estos clasificatorios fueron bastante duros, hay un nivel bastante alto en nuestro país, en karate. Un tema preocupante es la preparación, pues a pesar que tienen varias invitaciones para hacer intercambios de fogueo, no cuentan con los recursos económicos para poder asistir. Hay dificultades porque desde junio, desde final de mayo, principio de junio, que fue clasificatorio, hasta la fecha de Juegos Nacionales necesitamos competencias preparatorias. Entonces, pues estamos buscando recursos para eso, para poderlo llevar y llevar bien ese proceso. Si queremos medalla, pues hay que hacer la preparación como debe ser. En individual, el karate do rojinegro logró clasificar cuatro mujeres, Astrid Tijano, Laura Aguirre, Diana Ramírez y Ángelice Púlveda. En varones, logró el cupo Luis Miguel Grisales en menos de 75 kilogramos.